hola y bienvenidos fans de level game soy Levito estamos aquí en Dishonored continuando donde lo dejamos un segundito que ajuste el micro y le damos vamos a darle fuera el zoom este de aquí el anterior episodio nos traicionaron como siempre porque Corvo parece que no es una persona que que salga bien parado de ningún sitio así que traicionados de nuevo aquí había un momento vale lo primero espérate que baje un poco el volumen anda pues lo he hecho sin querer lo he hecho sin querer osea quería matarla cuanta distancia puedo recorrer así como vale no sabía ni que tenía esto puesto a ver lo veo bastante innecesario la verdad pero bueno os deseo sobre ir a evaluar en vuestra expedición Daud el asesino y su culto seguidores son comúnmente conocidos con los balleneros por las máscaras de trabajadores de aceite que llevan cuidado pues Daud puede poseer una resistencia y poder superior esperado no es con cautela se han gastado su fama a pulso tienen su base en el edificio de antigua cámara de comercio antiguas de la catedral Ratshort todos los caminos de esta zona están cortados a excepciones de vías elevadas buscada estación de ferrocarrilidad son market y con cuidado pues sin duda Daud y su culto emplean espías para dirigir la ruta mierda jolín casi me matan uy de donde sales tu jolín pero bueno y esa velocidad de estrangulamiento tío ha sido absurdamente rápido ah mira es donde estoy vale quiero pillar eso cuidado que te... mira tiene que haber asesinos oh ya esos son desgraciaicos oh fíjate no te caigas eh a ver a ver bueno ya están un poco más en agotarse pasaje pasaje un diario gastado todo el mundo busca a alguien aquí culpable ha sucedido mientras las aguas crecían día a día y otros otros convencientes tenían que reducir a sus tiendas debido al barro que llegaba hasta los rodillas y los moluscos de río empezaban a crecer hasta 3 street lo cierto es que no se trataba ningún plan para borrar el próspero bad shore de los mapas de dunwall se trataba de pereza y estupidez hacía menos de una década que no se realizaban un mantenimiento en condiciones de los diques que impedían que se desbordaran en las aguas y al crecer el río de modo que en cuanto empezó a filtrarse agua todo acabó por venirse abajo la ciudad estaba tan ocupada afrontando la epidemia de peste que me movió un dedo para salvar el lugar yo ya hace un año hubiera un lugar olvidado pero la gente tiene sus ventajas ya están hay más vale de esto tampoco hay más así que ahora ya hay que ir a la base de doubt no voy a llegar allí verdad aquí sí que está demasiado lejos bueno no sé aquí es mierda esa jorín jorín ahora total me sobran no se ha dado luego tampoco un momento mira hay uno no no llego en serio ah ahí ahí tengo que llegar a veces no porque como es muy demasiado para arriba ojo hay un momento hay un punto ahí está ahí está ah ah oh yo no te echo nada vale vale que no hay asesinos eso lo primero vale vale aquel aquel me inspira menos menos confianza vaya se ha dado la vuelta bueno bueno uso de tus poderes supongo que podría ir corriendo pero parte de la gracia es no hacerlo vale 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 no te caigas uuuh que has tu oh oh hay otro eh donde has ido por si acaso ah era comida pensaba que sería lo otro vale y eso ah cadenas un talismán y aruna me han me han dado un corazón aspirando el fuerte hedor de su carne encantada esto por si te caes no uuuh no porque no 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 cojo el camino principal ya simplemente por cuarenta y siete uuh eh 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 cuidado con ese ahí eh vas a guardar que hace mucho que no guardamos aunque a lo mejor se ha hecho una nueva hace poco pero bueno siempre siempre está bien tenerlo vale a ver si no me veis ah esto está bajo el agua eh eso a 22 metros pues aún queda eh no está precisamente al lado no está precisamente al lado va en realidad está aquí dentro entonces el talismán está más cerca a hay un problema con esto que no os quiero matar matar perros es matar turnería se gasta un poco estar un poco más a anotarse no espera eso 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 ya tenía no 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 sé cuál me ha dado shhh tranqui perrito no te preocupes cómo salgo yo aquí de ahora corriendo y metiéndome ahí no 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 ahhh shhh tranqui 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 ay 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 es que lo mismo me ven los otros y eso sí que me importa y eso sí que me importa ah vaya espera mal 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 le metí además con la ballesta con la ballesta buena ¿sabes? a ver le quería meter con el con la de dormir pero me dio que le metí un ballestazo que le he dejado Felipe vale hasta ahí no llego pero aquí sí uuuh no está muerto ¿verdad? le metió con la buena jolín ah es que me lo han cambiado al 5 ahora la 3 es la ballesta buena ahora el 3 es la ballesta buena ahora la 5 es la jolín ya decía yo que no no parecía mucho una ballesta de dormir gente tenía pinta de mira mi nueva cámara no no es una cámara ah bueno a ver a ver si salimos de la visión del tío ese hasta ahí no llego claro que me va a ver es que si le meto se va se va a caer pa'lante si lo duermo seguro y si se cae el agua se agoga que no que no que no que no es que me va a ver es que me va a ver le eché aaaah día de marza han hecho aparecer unos balleneros de mayor número echamos a correr en cuanto vimos a los extraños ruidos que hacen pero la mitad de nuestros hombres creyó antes de que nos pudiéramos dispersar larrian dice que no son ni mucho menos balleneros son menos de un culto que usan máscaras de las viejas fábricas de procesamiento de aceite para ocultar sus rostros la máscara de gas es de ballenero deberíamos habernos marchado en cuanto empezamos a meloder por aquí les interesa el antiguo edificio la cámara de comercio por los mismos motivos que nos establecen aquí es seguro y bastante seco esto será como para dar una vuelta o así jolín que guarrada es una opción ahí arriba no no, ahí arriba ya no pero por aquí sí mmm tengo que recuperarla no se me puedo olvidar que tengo que pillar la la el talismán de hueso pues no lo entiendo las armas de corvo son de franca ah era lo estabas diciendo tú no me he enterado pero estabas hablando bien de mis armas así que guay eh ay y mira que sois un montón eh uuuh eso es un perro sí es que no quiero matarlos son perritos no ha hecho nada de malo pero me van a ver claro uuuh no me ha visto del todo me ha visto un poco a ver cuál es es esta seguro esta no era de antes que no, que no, que no ah, ahora sí que me ha visto es que no sé por dónde pasar por ahí ah ah, ese sigue ahí tío ese es un problemas o sea, no me vea al pasar pero me verá si me acerco al otro me ha visto, me ha visto claro me ha visto, me ha visto claro what? ya está ah uy espera un momento estáis todos bien, no? bueno, ya está al final no ha sido culpa mía ahí se vosotros que sois unos tontos y están dormidos eh, no están muertos, no están muertos no están muertos los cuatro sabemos sabuesos que salvamos de los decanos están haciendo grandes progresos estoy seguro de que si seguimos cuando les damos debidamente de comer al ayistamiento crecimos a al menos esos fanáticos se irán desvaneciendo y empezar a completarse de manera más acordada a nuestro gusto habla de los perros vale, pero esto probablemente vamos a guardar por cierto probablemente digo un poco exacto, ahí abajo hay a este eso o sea, no por aquí, sino por aquí no es eso exacto el prisionero el guardaespaldas de la emperatriz parece preocuparle mucho así es, esta noche hemos llegado a un momento decisivo cierto, suerte con tu misión no me quedan llave de dao oh, 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 oh oh que dices? ah jolín, si es un montón aquí ah que es que no tengo no me quedan virotes de los buenos donde ha sido este guardado? a ver si ha sido justo ahora tengo uno esta noche lo que esperas a que me informe además dao tiene la llave del túnel y ha pedido que no se le moleste no es eso exacto el prisionero el guardaespaldas de la emperatriz esto no lo he leído hay un tiro bajo de la base de la emperatriz que lleva hasta la cámara de Vassor el acceso está cerrado y dao siempre ya le va encima desde la emperatriz parece preocuparle mucho así es esta noche hemos llegado a un momento decisivo cierto, suerte con tu misión cuando te permitan marcharte vale, como este se gira a la pop y a la este en teoría si no me ve aquí hay mucha rata lo cual es un problema joder tío, yo lo sé es que parece que tengo que ir como por ahí, no? si tenéis algo que hacer, os voy a ir a la puerta de raso, ven a ver, me tengo la llave ahhh y esto va para abajo, no? ahhh el guardaespaldas de la emperatriz parece preocuparme mucho así es, esta noche hemos llegado a un momento decisivo cierto, suerte con tu misión cuando te permitan marcharte asesino del mecero, únicamente de usarse cuando secuestrado y nos hemos buscado siempre que necesitamos wow, a ganar dos de los míos, gracias dios santo bendito que ricos ¿dónde se ha ido este tío? ah, vale, ahí está es que debería pillarle es que me va a ver, no? o sea ah pues mira, gracias no estáis muy impuestos, eso seguro os van a comer las ratas, seguro espera como os cuido de vosotros, eh? de aquí arriba a lo mejor en mitad de la luz pero hay ratas ahí al menos vamos tu siguiente prueba muévete sin ser visto mantente en las sombras evita la luz cruza hasta el otro extremo sin llamar la atención si madre mía entrada de ninjas, eh? ay, que me ve vale vale no te he visto acercarte ahora haz una transversal no centres la mirada en el lugar joder, al final normal oh ay 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 jaj jo, pues yo no quería quieta, que os veo espera, cual es la opción, eh, entonces? el asesino venga de Daoud ojo por ojo no le dan, envía un mensaje a Daoud roba de la bolsa de sus cintos pero déjalo ileso, vale marina.. ¿cuántas veces pensé en tratar de acercarme otra vez a ti? sólo para poder atravesar el ojo con algo afilado ahora no hace falta ha acabado contigo el mismo aparato que te dio la vida leyes y tribunales y una gran oleada de indignación pública Hasta nunca Descansando sobre mis hombros, aplastándome Corvo, el Lord Protector Es de ser Conos, como lo fui yo, quizá no conocía ese dato Pero le decía importancia, hasta que pude verse la cara Me trajo distante recuerdo del honor Y el joven optimista fue en otro tiempo ¿Qué encontraría si volviera ahí? ¿Encontraría que se ha podido desde dentro? Igual que Danwell, eso parecería así porque soy el que está podrido De igual ¡Ah! Esto es un peligro Pues ahí desde fuera Jorín, pues no soy gente apenas Aquí el cuadro seguro se puede coger Pero si es un montón ¿Cómo robo el cuadro? O sea, se está ahí mirando el uno al otro Me parece un poco injusto Pero es que ahora que lo he visto lo quiero Y tú sí que sí O sea, tú igual, ¿no? Tú tampoco te vas a mover Aire, ya se ha de tener el tiempo, ¿no? O Ay, me vieron ¿Dónde ha sido esto? Al meterme, al meterme aquí ¡Eh! 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 Sin tratar de acercarme otra vez a ti Solo para poder atravesarte el ojo con algo afilado Ahora no hace falta Ha acabado contigo el mismo aparato que te dio la vida Leyes y tribunales y una gran oleada de indignación pública Hasta nunca ¿Cuántas intrigas tenías? ¿Cuántos contratos? ¿A cuánta gente habré matado por ti? Pero nadie como la última Nadie como ella Devolvería todo el dinero si pudiera Nadie debería tener que matar a una emperatriz ¡Ah! Porque se ha girado Pero bueno Sin tratar de acercarme otra vez a ti Solo para poder atravesarte el ojo con algo afilado Ahora no hace falta Ha acabado contigo el mismo aparato que te dio la vida ¡Oh! 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 Pero bueno, ¿dónde me he ido a meter? ¿Cuántas intrigas tenías? ¿Cuántos contratos? ¿A cuánta gente habré matado por ti? Pero nadie como la última Nadie como ella Devolvería todo el dinero si pudiera Nadie debería tener que matar a una emperatriz Ah, acabo de grabarlo ¡Eh! Ese cuadro Es un buen sitio este, voy a guardar Quien sabe cuándo podré volver a estar en un sitio como este Ven, 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 ven Estoy bugueado Perdón Pero sigue ahí Permiso Aquí me va a ver A él no le afecta el paro del tiempo Ah, este cuadro no es secreto ¿Cómo te he puesto, eh? ¡Oh! No, hombre, no Lo he hecho genial Vale, sabemos que podemos robarle e irnos En cuanto este se acerque un poco Ahí Pero tío, a ver Permiso 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 Nos podemos ir, ya está Yo entiendo que lo de ileso Implica que tampoco Lo aturda Ni nada Simplemente demostrarle que he estado ahí Y ya está Decirle, mira Si quisiera, te he matado ¡Oh! No, justo eso No se ha hecho... ¡Oh! No he guardado Tengo que repetir a Gaud Paso del cuadro, eh Pero bueno Espera, me pica la espalda ¡Uy! Tampoco tenía mucho dinero, eh Ah, no es nada el cuadro este ¿Y por qué estaba todo esto tan vigilado? Porque a lo mejor era un pasillo por aquí Será una entrada a este sitio Vale, esto se abría, ¿no? Con la llave de Gaud Tiro río Para mí Pasto incandescente Virote incendiario Fíjate Qué gran cantidad de cosas útiles Si vas a hacer una build de asesino Vale Bastante bien Lo he desbloqueado Clemencia es la señal 5 de 8 Madre mía Mira, este es el que no había... Los ponemos hasta en algo más Madre mía Este me gusta Lo he desbloqueado de enemigo Se rompe con menos frecuencia Esto es una tontería Pero esto es lo mismo, sí A ver... Ah, prefiero esto ¿Cómo espera? Tengo que ir ahí Tengo que ir ahora Ahí todavía se me voy de cuarentena Y sale el barrio negado ¿Me la marca ahí? A lo mejor tengo que... Ah Ah, no, por ahí Se había bugueado Juro, eso está lejos, ¿eh? O sea, no veo del todo Donde estoy Ni... Ni dónde se supone Tengo que ir Estoy como en el culo del mundo Claro, pero es que no llego A ningún lado, ¿verdad? Muy de palo Me suena a mí esto Pues mira, ya estamos Uh ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? Jo, algo mega dramático Acaba de ocurrir Y no me he enterado Ah Fíjate Ahí llegas Solo que hay que ingeniarse un poco Ah, claro Pero ahí ya no Si no llegas ahí Y eso no tiene Hay gente mala por aquí Planchas de la reina Querido alfa No nos importa que estés enferma Ven a casa, por favor Cuidados a ti No tengas miedo Tu hermana ha dicho Que pendejas El corte de la renegada Y me voy a ir sola No hagas eso Por favor, por favor Te quiero Ah, voy a comerme Toda tu comida De paso, eh ¿Esperas poder subirte Al carro de la peste? Oh Vaya Si estás Es fácil llegar a los tejazos Desde aquí Verás el camino ¿Qué quieres? Si te jodas Ya me vas a dar un punto Bajo en el que pasa El vagón de la peste ¿Robarme? ¿Buscas un revolcón rápido? Sí ¿Rescatarme? Pues no pienso moverme Vine aquí por mi propia cuenta Y aquí pienso quedarme Qué rápido he venido, eh Sería un asqueroso Eh, ¿pero dónde estaba esto? Ah, por aquí Ah Unexpected Si no llego a saber No me caigo Eh, vale Bien No hay más, ¿no? Oh Madre mía Me salto el nivel entero Oh, 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 oh Que eso tiene rayos De fantasía Oh Uh Ah Me ha llegado a ver Tres rayos Significa que sí ¿Verdad? Pero lo tengo claro Me han visto ¿Me han visto o no me han visto? Creo que no Ah, vale, vale Pero el rap O sea, la leticia sigue encendida Tengo que apagarla Pero no me vale con una trampa Esas de Lo que tengo que hacer Lo que tengo que hacer es Ah, vale Eso de ahí Antes me he bajado Porque no he visto esto Bueno, oye, mira Ha salido bien Perfecto Vale, antiguo Yo estoy yendo un poco donde me dicen Tampoco verás que yo estoy O sea, yo sé donde estoy yendo Madre mía Pues sí que hay aquí Hmm Ah Fíjate Sin quererlo ni beberlo Vale Quiero aquí el pelo Vale 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 Vale, pero No me sirve Pero bueno Que corren Es cuando no corréis tanto Gañanes Uy, que aquí no hay nada ¡Ah! Tiene que haber Algún paso O algo, ¿no? Ahí Ah, no Esto no existe O sea, no puedo pasar de ahí ¿Entonces? Ah, no, no Eso te iba a decir Que me ha dejado en el mismo Que me ha dejado en la misma Ah, por ahí Ah, no No, no, no Esto es lo mismo Buena Pero bueno Pero bueno Jorina, a ver Os voy a tener que matar, ¿eh? No, a ver Lo que voy a hacer es recargar Para que no me vean Parece muy raro A lo mejor es en plan Desde el otro lado De las cloacas Estas Porque no hay No hay más camino, ¿eh? No, tampoco hay Ahora no lo han visto Vale, sí O sea, no cambiamos De zona No empecé Como por aquí Yo, mi aventura Mágico Mágica ¡Ah! Qué suerte Que me sobra Esta mierda Que si no En serio Jelly, estúpido Aquí tienes otra Este viejo Brujo Doña Andrajos Me dijo que le perdonara Whisky de mes de viento Lo he perdido a vista En media semilla Que había estado en su último diente El mes del hielo Si quieres tu parte Ya sabes qué hacer Ah, vale, vale Espérate Ya me lo Me lo imagino Eh Viento Semilla Hielo Viento Semilla Hielo O sea Un, dos, tres, cuatro, cinco Cinco Dos Cinco, seis, siete, ocho Cinco, cinco, dos, ocho ¿Verdad? Creo que hubo un puzzle igual Con lo de las Las, siete, las censuras Me suena mucho Está bien pensado Te hacen darle un poquitín a la cabeza Eh, noventa y cuatro Ochenta y dos Eh Ah, vale Aquí Pero pues ¿Dónde vengo, no? Bueno, claro, pero No habría No habría camino por aquí Voy corriendo Hola No ha matado a nadie Pero a nadie Oh Otra vez no Aunque quizá tú lo consigas Algo nos atacó En la destilería Oh 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 Se que parece una locura Luego volvió corriendo Por las calles Así que bajamos Era por un casual Un niño Un momento Era por casualidad Un niño francés Ahí Era un niño francés Que controlaba ratas Por algún motivo Veo un pequeño problema Es que no sé cómo Ah Por ahí ¿En serio? Na narices Pero Por aquí no Ah Ah, sí Ah Entonces me he metido por ahí Puede ser Ah, no, no, no ¿En serio? Que esto está Cien típico La madre de metros Ah Sí Hombre, ya Junín Pues esto aquí no hay como nada Que me interese Entonces Ja 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 La estáis moviendo ¿O qué? Ja 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 No Solo están Solo están aquellos dos Ya no hay más Creo que me he dejado uno Pero bueno Muchas armas me están dando, eh No me gusta Ah Doña Andrajos Te coceré para quitar la grasa y los nervios Pero es mala o es buena Una Una bonita canción En tus huesos ¡Eh! ¡Que alguien mate a esta bruja loca! ¡Puedo haceros muy ricos! Ah, Slakyo La abuela necesita Aquí está mi querido Ya sé quién eres Listo para ayudar a conseguir los huesos de Slakyo Tengo unos regalos de cumplir Tiene que haber una salida pacifista Eso seguro No vas a ayudar a la abuela Ah, qué decepción Pues márchate ya Joder, no quiero Oh, no Ni hablar Te mataré Y cocinaré Y me desayunaré Tu corazón ¡Oh! Pero que Que es súper poderosa Señora esta Perdí todos a mí Amiguitos míos Ahora ¿Crees que podrás salvarlo? No merece la pena Ahora la abuelita tendrá que matarte Como a todos los demás A ver No parece La run pacifista Uy, ¿qué haces? Ha muerto Oh, pero bueno O sea, la idea era como que había que matarla un montón de veces Y al destruir esto Ya no es inmortal Yo te juro No entendí un cagaro de esto Ha pasado muy rápido Paso aquí debemos Fisiofón natural Las interpretaciones del Dr. Harrison de las tallas de Pandisia Son el sumum de mi ignorancia El tema fundamental no es la renovación Es una serie de vendencia La figura central no es un espíritu benigno Es claramente un monstruo Y la joya Algún tipo de fetiche Aclaro de su sombría fuerza Quizá Las imágenes deberían interpretarse de la siguiente manera La figura erórica Arroba la joya del monstruo Y la roja al foinca Insaciable Eso hace mortal Mortal al monstruo Lo que permite al héroe Darle muerte Poniendo círculo de terror Atención para tener la margen Mis cuernos de campo Están situados en Vera Semejante petito Es impropiado de una dama de su clase Tendré que arrependerla Que luego lo vivís, cariño O sea Esta señora era un No, hombre Voy a liberarle Pero Al final He conseguido la pacifista Nadie ha muerto Doña Andrajo Está ahí durmiendo Espérate Que ahora no sé Cómo se ha ido aquí No, no hagas cosas malas ¿Eh? ¿Qué es lo gracioso? Cuando éramos niños A todos nos daba miedo Doña Andrajos Creíamos que era Una bruja horrible Luego crecimos Y supusimos Que no era más Que una triste vieja Eso es lo que tenéis razón Teníamos razón al principio Bueno, qué manera de hacer Era el lore de Doña Andrajos ¿Tiene gracia? Está viva, eh O sea Te debo una Esto no lo compensa Pero no tengo más Mucha suerte, corvo Conspiración callejera Más fuerte que la talla del marfil Una cara de ballena y astucia Pilis de ballena Un montón de huesos limpios y reducientes Que arda el fuego Y quita la grasa Grandes escopitajos de escuta negro Echando humo Echando humo Plupas Un ave con ojos De caloca que hay en el suelo Semillas, ortiga Que pincha, nieve pinchos Un poco revuelto Te iban a meter ahí Pero esta señora sigue viva, ¿no? O sea, no ha muerto, ¿no? Está inconsciente Vamos a dejarla en su cama Invoca barratas, sí Pero, oye ¿Puedo saber acerca de Pacotti? Quien se atribuye a esta serie De panfletas en contra En la historia de Ballenera Aunque también talentos O pienso no es harta De tonterías Que me danza los pilares Pensaba que iba a ser algo relacionado Con esta señora Pero bueno A dormir Toma Toma Anda ¿Y esto dónde sale? Llegas hasta lugares Muy interesantes, corvo En el ojo de la tormenta Terciendo entre Doña Andrajos Y ese hombre que ha vivido Toda su vida Con una cuchilla en una mano Y una botella en la otra Sales arrastrándote de esas ruinas Para ir al bar donde viste a Emily Por última vez Para ser el bueno misterioso Es que no dices nada bueno nunca Serés misterioso pero mal No haces más que repasar Todo lo que he estado viviendo Que me entero, ¿sabes? O sea, no No voy yo a la mía Que yo dejo machada a todo el mundo Loco O sea, no sé Eso no No he matado a nadie hasta ahora Ah, esto era otro ¿Cómo? Toma ¡Uh! ¿Estás metido aquí con una fe? Esto podría haber llevado A ningún sitio, amigo Estoy mirando Es que no me quiero ir Sin pillar esas dos cosas Uy, aquí no había un señor ¿Qué pasa con él? Vaya ¿Está ahí? ¡Uah! Si luego me sobran los birotes ¿Qué es eso de ahí? Eso es un bebé ¿Tenía forma de bebé, tú? Sois malos, ¿verdad? O sea Aquí Nadie te saluda Al llegar Poca gente, ¿sabes? Veas A ver Hola Ah Soy supervivientes Estéis ahí Bien a la vuestra Lo que menos que hablar con ellos Hace mucho que no Venía a hablar con alguien Que no quisiese matarme Nada más verme Ya no me queda nada Tal vez mañana Todo vaya mejor ¡Uy! Que no, que no Que no, hombre Que no Que, que Hombre, te quería pasar por encima Pero por motivos de Por motivos de De Por prisa Bro, no lo sé Pero bueno No, no le he dado a nadie ¿Eh? O sí Pero chicos Si no he hecho nada Chicos Que de verdad Que no he hecho nada ¿Eh? Sois unos Sois unos desgraciados Pero no sé cómo llegar allí ¿Por aquí? No Que no se puede hacer nada Chicos Sin que esta gente Se ponga nerviosa Eh No sé cómo Voy a llegar hasta allá ¡Ah! ¡Ah! Para esto He estado guardando Toda la munición Todo el rato ¿Dónde está? ¿Es que está ahí? ¿Ah? ¿Cómo es? La mano ladrón Mano lanzadora Lanzos a los otros Si no es un poco más lejos ¡Bah! ¡Ah! ¿Dónde está esto? ¿Estáis vivos todavía? Vale, ya Por favor No, no Es por aquí Vamos a ver Si llego hasta el sitio Y ya lo dejamos Ah Ah A ver Una pera Más virotes Lo bueno de De la reun pacífica Es cuando realmente Te hacen falta los virotes Para matar bichos No Estamos en el path Ah, mira Pues fija Perfecto Eh No has matado a nadie Maravilloso Va a faltar un cuadro Y el resto está todo hecho Perfecto Pues hala Vamos a dejar aquí Justo Bueno, vamos a guardar Por si hay aquí Una animación O lo que sea Animación Cinemática Anda Anda, fíjate Vale Lo voy a sacar aquí Hala Un saludo Hasta la próxima Adiosito